La verdad que es un proyecto magnífico, una deuda que tiene el Estado para con el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo tiene su casa, el Poder Legislativo tiene un lugar histórico, pero además está construyendo, próximo a finalizar en los próximos meses, el anexo de la legislatura que empezó hace algunos años y que va a concluir seguramente en el próximo año. Y creo que la deuda pendiente era que el Poder Judicial tuviese también su propia casa. En definitiva, lo que estamos haciendo es disponer los dineros de los sanjuaninos de la mejor manera para que el destino que tenga potencie los recursos humanos, pero también posibilite que en función de los desafíos que cada uno de los integrantes de los poderes nos damos, tengamos también la infraestructura necesaria para que eso se pueda realizar. Es el esfuerzo de todos los sanjuaninos para mejorar la infraestructura para que ellos sean mejor atendidos a su vez. Cuando se convocó a los distintos referentes de la arquitectura, no solamente provincial sino nacional, compitieron estudios de distintas provincias y por supuesto de la provincia de San Juan. Y el proyecto ganador, como ustedes lo han visto, han sido de arquitectos de la provincia de San Juan. Seguiremos trabajando de esta manera con esfuerzos y objetivos conjuntos y tratando de que esto sea puntapines inicial para seguir construyendo la provincia que nos merecemos todos los sanjuaninos.